¡Hola bolos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo soy Doji y os traigo un nuevo vídeo en Fenix SMP, el capítulo lo diré algún día 12, 13 o 14, alguno de esos, lo sé, yo lo sé y vosotros lo sabéis porque lo habéis mirado antes, pero bueno chicos, este capitulillo os tengo que enseñar un par de cosas que he hecho, vale, he ido avanzando mucho en el tema del puente hacia la feria, no sé cómo lo... No sé cómo llamarlo, le tengo que poner un nombre, vale, para que se extinga cuando la gente en el servidor entre o vosotros mismos comentéis y digáis... Coño, pues ahí está el puente de... el puente a la diversión, el puente de la diversión, el puente a la fantasía, el puente a la fortuna, porque va a una feria y habrá rodado la fortuna... El puente... el puente a tantos sitios que... verdaderamente no sé cómo llamarlo, pero bueno, he venido aquí a coger un par de Enderpearls, vale, todas, casi todas... Porque, bueno, sí, tenemos granja de Endermans por fin, la verdad es que tengo que decir una cosa de la granja de Endermans, y es que es muy sencilla, porque es la... Bueno, ya lo veréis en los vídeos de Kongri y de Crash que los van a subir estos días, y ya os digo, es muy sencilla, pero no me la esperaba para nada tan eficiente como ese, debo decir eso... No me la esperaba para nada, pero bueno, cosillas que os tengo que enseñar... Bien, os tengo que enseñar que por ahí, por ejemplo, está haciendo Ispiron mayormente, aunque yo le estoy ayudando en el tema de... Bueno, él se encarga del diseño, vale, y de la resta, de la granja en general, en la Iron Tower, vale... Pero yo le estoy ayudando, bueno, pues he llevado a casi todos los aldeanos para allá, le ayudo un poco con la decoración haciéndola, porque la ha decorado él enteramente... Entonces estamos ahí con la granja de hierro, que yo supongo que en dos o tres días ya la tendremos hecha, ¿no? Y bueno, por puente a la fantasía, puente a la diversión, no sé cómo cojones lo llamaré... Pues he hecho un par de cosillas, ¿vale? ¿Os acordáis que acabé, creo que hice solo uno, vale? Bueno, pues ya están los tres pilares hechos, ¿vale? A ver si los veis por aquí... Bueno, he estado, yo creo, toda la noche, toda la noche con los aldeanos liados... Que si los tengo que mover a todos por un lado, porque si no, no cargan desde aquí, porque... Quizás yo esté equivocado, pero por lo que he visto no estoy para nada equivocado... Y es que si tú tienes a los aldeanos de aquí con corazoncitos, ¿vale? Pero aquí también tienes aldeanos, se llegan a confundir estos de aquí con estos de aquí... Y se quieren reproducir unos de ahí dentro con los de aquí fuera, y los de aquí fuera con los de aquí dentro... Entonces, los de dentro no se reproducen con los de dentro, y estos de aquí tampoco se reproducen con ninguno... Entonces crea un problema de que esto deja de funcionar... Entonces hay que mover a todos los aldeanos que estaban antes aquí... Los he tenido que hacer un pasillito más largo por aquí... Y a todos los que estaban ahí de comercio, pues solo se movió todos a ese hueco de ahí... Básicamente... Entonces, ¿qué es lo que os iba a enseñar? Por aquí veis que tengo hecho, bueno, ya los tres pilares, he decorado un poco todo... Y como veis también estos pilares de aquí he empezado a decorarles... Bueno, estos yo creo que ya están acabados de decorar, ¿vale? Voy a matar a este creeper que no quiero que me explote, porque me van a tocar mucho los cojones... Entonces... Me siento hoy como que tengo un tipo de acento... Y no sé por qué, la verdad... Me siento que tengo acento, ya vosotros me lo diréis, pero... No sé, acento como murciano andaluz, algo extraño, ya os digo, no tengo ni idea por qué... Pero bueno, de decoración simplemente le he añadido unas lámparas de glowstone aquí... Ahí arriba le he añadido otras, pero con la diferencia de que también le he añadido unas flores, ¿vale? Como si fueran unas macetas, ¿por qué? A mí me encanta la decoración con hojas, con naturaleza, con flores... Y sabía que me faltaba algo... Y aquí arriba también veréis que en cada parte donde se... Donde hay así como un corte ahí, que hay en vez de vallas... Porque es que no sé si lo veis bien... O... No sé si hay sitio donde lo podéis ver bien, voy a intentar que lo veáis desde ahí arriba... Vale, yo creo que desde aquí lo vais a ver mejor... Vale, desde aquí veis que cada 11 bloques hay un corte aquí con unas escaleras de coverstone... Y hay 11 vallas, y en el centro de cada valla pues debería de haber una lámpara, aunque no... Todavía no está bien calculado, ¿vale? Pero bueno... Como veis, ahí he hecho como dos cosas colgantes, ¿vale? Que no sé... A mí me gustan, ya me diréis vosotros si os gustan o no... Que dentro tienen... Aunque no se aprecien desde aquí, pero en un futuro se van a apreciar... Tienen a un golem de hierro aquí atrapado... Hostias, ¿qué te ha dado? Coño, el puto arquero este... Fuera de aquí, cabrón... Eso yo creo que lo tengo que iluminar de alguna manera... Porque por allí también hay un zombie... Bueno, pues eso... Que tengo dos... Dos iron golem por aquí, ¿vale? En estas cosas... En estas cabinas colgantes... Que algunos igual diréis... Va a interferir... Yo también lo pensaba... Va a interferir estos iron golem con las moscas de iron golem... Que creo que son cuatro o cinco... Las moscas de iron golems, ¿vale? Y algunos me lo diréis... ¿Se va a interferir en las moscas y eso no va a funcionar bien? No... Me lo han explicado a Uto y Crash esta noche... Y... Si creas tú a mano los iron golems... Es decir, poniendo los cuatro bloques de hierro en la calabaza... No entran en las moscas de la granja de hierro, ¿vale? Eso por si no lo sabíais... Pero bueno... He hecho estas dos cosas por aquí colgantes, ¿vale? Que las haré ahí... Y ahí creo que haré una... Si me llega el espacio... Y en medio de esto tengo otra cosilla... Prepara... ¿Vale? Pero bueno... Las cosas van... Van cogiendo forma ahí arriba en las vías... Y... 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 Lo que vamos a hacer ahora... Vamos a retocar... Un nuevo edificio... Que seguro que habéis visto en estos momentos cuando está explicando... Pero que os quiero enseñar bien... ¿Vale? Y que va a ser la zona... Eh... De principio de raíl podría decir... Sí, yo creo que puede ser la zona donde... Claro, donde te tengas que montar... Donde tengas que pillar la vagoneta... Y... Y irte hacia... Hacia... La diversión por el puente... De las heces volantes... No sé qué nombre ponerle, tío... Ayudarme con el nombre... Decirme qué nombre le podemos poner... A... A esto... Pero bueno... En general... La... La... La cosa... Sitio... Base... Algo extraño es esto... Voy a ver si me puedo subir al globo... Que de ahí lo vais a ver mejor... Sí, llego... Perfecta... ¡No, no, 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 no! ¡Para adentro! ¡Fuck! Vale... Me he metido... Que eso es lo importante... Vale, vale... Creía que me mataba, eh... Si es que... Voy nada más que con las botas... Y lo demás es tu mierda... Pero bueno... Mejor, más diversión... Aunque no me divierta luego morir... Pero bueno... Entonces yo creo que desde aquí... Lo vais a apreciar mejor... No... No lo vais a apreciar mejor... Me vuelvo para abajo otra vez... Desde este lado... Desde este lado... Yo creo que sí que lo vais a apreciar mejor... A ver... Desde aquí... Bueno, tampoco se aprecia muy bien... Voy a hacerle la miniatura ya... Perfecto... Eh... Como veis... Vais a ver este capítulo... De una hora... Un par de horas antes de cuando lo he grabado... Así que... Esto es... Las cosas de tener internet... Bueno... Pero bueno... Esto básicamente sería la estación de... De trenes, ¿vale? Esta casa me he orientado en una que hice en la temporada 1... Que si alguno veis la temporada 1... Sabréis más o menos... Le falta aquí una ventanita... Pero no se la voy a poner... Más de uno... Quizás sepa... Lo que... O de quién era la casa en la temporada 1... Quizás sí, quizás no... En cualquier caso... Que por descontado... Tengo que decir... Que no me importa que la hayáis visto o no... Vamos a acabar ya de decorar... Estas cosas... Si me acuerdo... ¿Dónde habré dejado? Ah... Vale... Ya sé dónde lo he dejado... Están... Justo... Aquí abajo... Sí... Porque me he ido a buscar huesos... ¡Puipa! Y... He dejado todas las cosas aquí... Vale... Entonces vamos a pillar todo esto... Y vamos a ir a decorar lo que viene siendo... La estación de tren... ¿Vale? Así que... Yo creo... No voy a sobrecargarlo mucho... La verdad... Voy a añadirle un par de toquecillos... Que yo creo que le quedan bastante bien... Como por aquí... Por ejemplo... Ponerle... Vale... Perfecto... Ponerle esto y esto... Perfecto... Y aquí... Obviamente... Lo mismo... ¿Por qué? ¿Por qué la flor azul? Porque me encanta... Aquí os voy a enseñar un truquillo... ¿Vale? Con el beacon... Que aprendí hace poco... ¿Vale? Voy a poner aquí los beacon... Y que yo creo que a muchos... Os será la ayuda... ¿Vale? No lo sabe casi nadie... Pero os lo puedo decir yo... ¡Un beacon colgante no da luz! ¡Rayo! Pues en efecto... Tengo tres beacons en mi posesión... O cuatro... No, tres... Beacons en fénix en mi posesión... Y dos los voy a usar para decorar... ¿Por qué? Bueno, pues... Porque... La verdad... ¿Veis esta cabeza de Wither que tengo aquí? Bien... He ido a por huesos... Digo... Necesito huesos... No apetece ir a la granja de mobs... Que tiene Nacho... Me voy a Nether... A la Nether Fortress optimizada que tenemos... Mato un Wither Skeleton... O un Skeleton normal y corriente... Me dropeo un hueso... Y me voy... Porque simplemente quería pillar un par de flores de pantano... Bien... He ido... He visto un Wither Skeleton ahí... Plantado... Con su pose habitual... Le he matado... Y me ha dropeado una cabeza... Y he volvido en tres, obviamente... Entonces... Es una de las cosas que... Es que la 1.8 es tan fácil... Tan, tan fácil... Conseguir cabezas... Pero tan, tan fácil... Que no me importa gastar los beacon... Para esto... Entonces... Además yo creo que le quedan bastante bien los beacon ahí colgando... O sea... Yo creo que sí... Ya me iréis vosotros... Para mí no es un gasto estúpido... Vale... Y la siguiente decoración... Ya casi la última que quería hacer... Es con estos minecarts... Aquí... Tengo tres... Más otros tres... Vale... Que obviamente... Como esto va a ser una estación de tren... Pues quiero que tenga algo temática de... De trenes... ¿No? Entonces... La decoración que voy a utilizar para esto... Va a ser colocar esto aquí... Vale... Y hacer... Un poco... El como... Si estos de aquí... Estuvieran de repuesto... ¿Sabéis? ¿No? Creo que... La 1.8 cambiaron... Y ya no se pueden quitar los raíles... En teoría la hitbox... Es más grande de esto... Lo único que... Para quitarlos sería hacer esto... Moverlos un poco... ¿Sabéis? Sería moverlos un poquitín... Pero bueno... Me da igual también... Como se queden... Simplemente es... Decorativo... Aunque bueno... También podría hacer simplemente esto... Para ajustarlos bien a... A donde quiero ponerlos... ¿Vale? Solo tendría que... Quitar esas escaleras... Y ya está... Quizás este... Me convendría reponerlo... Porque se ha quedado muy mal... Pero sí... Si yo hago así... Si yo hago así... Ya estaría... Más o menos... Otra vez se ha torcido... ¿Por qué te tuerces? ¿Por qué te tuerces? Hijo de mi vida... ¿Por qué te tuerces? Vamos... Y ahora sal tú... No te me tuerzas, ¿eh? Vale, perfecto... Entonces pondría uno por aquí... Pondría el otro en la otra esquina... Y este en el medio... Ya está... Yo creo... Que no se le da un toque... Estamos en una estación de tren... Y... Tiene que haber recambios ahí arriba, ¿no? Yo creo que sí... ¿Por qué siempre tiene que...? ¡Oh! Pues espera... ¿Por qué...? ¿Por qué este se ha puesto bien? Y de repente se ha torcido otro... ¡Aaah! ¡Ve a suicidar! ¡Oh! Que estamos en una escalera... Y no podemos suicidarnos... ¡Hostia! Esto es para jugar al escondite... Esta puta madre... ¡Ve! Es igual... Sigamos... Entonces, para este lado... Como he puesto las vías... Digo, las vías... Las... Minecarts... Para este lado... Quiero poner... Como las vías... Porque obviamente... Las vías tienen su repuesto... Entonces, lo que vamos a hacer... Va a ser quitar esto... Y vamos a agregar esto así... ¿Vale? Vamos a quitar eso... Y lo vamos a poner otra vez... Como veis, las vías... Las vías... Se quedan de esta manera... ¿Vale? A mí me gusta el efecto que da... Y yo creo que... No quiero perder eso... Es que estoy todo tirado de vías... Chavales... Entonces... Me da un poco de palo... Perder... Una vías... Una vías ahí... Tan a lo tonto... Pero bueno... ¡Ah! Daño colateral... ¡No! ¡No! Vale... Que para hacer esto... Tengo que... Vale... Tengo que quitar esto... Tengo que ponerlo así... ¡No! ¡Me cago en la puta! Que lo parió... ¡Hola! ¡Joder! ¡Joder! ¿Sabremos ponerlo ya? ¿O no sabremos ponerlo ya? ¡No, tío! ¡Que no! ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Bueno, pues... A tomar por culo... ¡Hala! Ya no pongo ahí dos... ¡Hala! Ya me has cabreado el juego... ¡Juego de mierda! Ya me has cabreado... Pero bueno... Eh... Yo creo que si lo pongo así... Lo jodo... Así que mejor no... Mejor dejarlo como está... Porque yo creo que el efecto que le da... Es bastante... Bastante bueno... Ya me diréis vosotros... Yo creo que sí... Ahí es como... Los recambios de las vías, tío... Estamos aquí... Para... Para recambios... Fundamentalmente... Estamos en una puta estación de... De tren... Joder... Que la gente se entere dónde estamos... ¿Dónde estamos? En una estación de tren... ¡No os oigo! ¡En una estación de tren! Eso es... Perdón... Es que mi padre estaba en la puerta... Y me está llamando loco... En realidad no... Pero si entras y... Me diría... ¿Qué haces, puto enfermo? ¡Sala a la puta calle! ¡Que te da el sol! ¡Que está más blanco que un vampiro del crepúsculo! ¡No! ¡No va a estar brillado! ¡Cómo te amaste porque suicidas te vendería! Ya está... Pero sí... Sabéis lo que pasa, ¿no? Que no he dormido esta noche... Bueno, en realidad no he dormido... Porque me he despertado... Ayer... Día 18, domingo... A las 7 de la tarde... ¿Por qué? No lo sé... Dormí 14 horas muy ricas... Y la verdad... Perdí, perdí la... La noción del sueño, la verdad... Perdí bastante la noción del sueño... Cuando me desperté era como... ¡Oh, Dios mío! Es de noche... ¿Dónde estoy? ¿Qué día es? Y me di cuenta que eran las 7... Y digo... ¡Oh, las 7 de la mañana! ¿Cuánto he dormido? Un día entero... Y luego me di cuenta de que ponía las 7 pm... Fue como un... ¡Mierda! Justo estaba mi madre también... Por ahí... Abrazarme de a gusto, ¿no? Me siento culpable, mamá... Sí, ya, ya, ya... Seguro, seguro... ¡Escoria! Pero bueno... Las madres, menos mal que... Casi siempre entienden todo... Pero bueno... Lo que quiero hacer ahora, ¿vale? Sería la parte de... De la redstone... Porque claro... Obviamente no vamos a poner aquí... Nuestro maincar y vamos a ir ahí... ¡Eh! 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 Hasta que coja ya la velocidad, ¿no? Entonces aquí... Voy a poner un... Botón... Vale, perfecto... Vamos a poner un botón aquí, ¿vale? Que será el que... Eh... Haga que el maincar salga... ¿Vale? Esta vía de aquí... Va a ser la vía que vaya hacia allí... Y esta de aquí, la que venga... Para que no nos crucemos por los caminos de esto de... ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Mira ahí adelante! ¡Vamos a ver que se va para atrás o para adelante! ¡Ah! ¡Pum! Y acaba yendo... Los dos al mismo sitio, pero... El sitio de uno no es donde... Quería ir porque estás yendo para atrás otra vez... Y es como... ¡Mierda! Eres un hijoputa... ¿Sabéis, no? Algo así... Más o menos... Muy bien, pues para hacer esta redstone... La verdad es que no requiere mucho conocimiento... Si no, yo no lo podría hacer... ¿Vale? Básicamente, entonces... Lo único que tenemos que buscar... Sería el dispensador... Que está aquí, ¿vale? Y... Llevarle un pulso de redstone, ¿vale? Que lo voy a hacer por aquí... Me gustaría cambiarme el bloque, ¿vale? Tengo cobblestone... Por lo que nos sirve... ¿Vale? Que sería traer... Redstone hacia este repeater... Que este repeater nos va a dar... Un golpe, un pulso aquí... Que va a hacer que el minecart suba para arriba... Y va a hacer que el rail... El power rail que hay arriba se active... Por lo que va a hacer que el minecart... Eh... Ande, ¿vale? Entonces aquí solo tenemos que colocar ya la cover... La... La cover, esto me va a decir... Eh... La redstone... Voy a iluminar un poco por aquí, ¿vale? Para que no aparezca nada malo... Ahí tengo eso... Perfecto... Y aquí simplemente tengo que hacer así... Y así... ¿Vale? Eh... Cogemos una enderpearl... Y la tiramos ahí... Perfecto... Y aquí necesito un slab... De piedra, si puede ser... Perfecto... Cojo esto por aquí... Así... Y... Takabum... Entonces, una vez que lo vemos aquí... Como veis, se activa... ¿Vale? Es importante que si hacéis esto... Tengáis aquí puesto un bloque... ¿Por qué? Bien... Ahora lo vais a ver porque es importantísimo ese bloque... Eh... Lo podéis tener plano, ¿vale? Pero en ese caso necesitaríais un pistón... ¿Vale? Que levantase el bloque... Porque ahora mismo vais a ver el por qué... Y eh... Si quito esto y pongo las minecartes... ¿Vale? Pongo esto aquí... Así... Así... ¿Vale? Yo ahora os doy al botón y va a salir la minecart... Pero no se va a mover... ¿Por qué? Porque necesita el bloque, como he dicho antes... Para que... Justo como veis, la hitbox de la minecart... Entra en conflicto... O en contacto con ese bloque... Y lo que hace el bloque es empujarlo hacia delante... ¿Vale? Por lo que... La quito de nuevo... ¿Vale? La meto otra vez... La pongo... Y pongo ahora sí el bloque... Entonces en el momento en que yo dé ahora sí... La minecart saldrá... Saldrá por ella misma... ¿Vale? Entonces... Si lo queréis hacer en un sitio plano... A mí me viene bien... Porque bueno... Tengo esta... Este agujerico por aquí... ¿Vale? Me viene bien el hacer esto... Y... Si lo queréis hacer plano... Lo único que necesitaréis sería poner un pistón... ¿Vale? Y que... Cuando mandaseis la señal de redstone... El pistón se activase... A la vez que sale el minecart... Subiese para arriba el pistón... Y el bloque haría lo mismo... ¿Vale? Empujaría el minecart... Básicamente es eso... Necesito un par de materiales... Que voy a ir a por ellos... Para hacer esta parte de aquí... Y aquí... ¿Vale? Colocamos ya... Esto de aquí... Para que se frene en seco... Y bien... ¿Esto para qué he hecho aquí? Bueno... Pues aquí va a haber dos normas básicas... ¿Vale? Que es que cuando... Llegues a este dos railers de aquí... El de... El de ida o el de vuelta... Tienes que... Romper el minecart... ¿Vale? Y una vez rompes el minecart... Pues... Va a venirse... Llegas hasta aquí... ¿Vale? Te frena... Rompes el minecart... Y lo va a coger el hopper... Que lo va a enviar... A este dispenser... ¿Así que hacemos? Pues así que hacemos... Que nunca nos quedemos sin... Sin minecart aquí... En el fondo... Obviamente... Bueno... En el otro lado justo de los railers... Eh... Voy a... Voy a hacer otro sistemilla de estos... ¿No? Uno para ir y otro para volver... Con uno que saque el minecart... Y otro que lo recoja... Ya está... Básicamente... Entonces ahora ya... Para acabar... Me faltaría... Simplemente... Si pudiese encontrar algo aquí... Me faltaría... Eh... Vale... He visto una cosa... ¿Qué es esto? Por lo que puedo dejar esto... Y... Puedo dejar esto... Simplemente tendría que hacer esto... Y esto... Vale... Y aquí puedo poner por ejemplo... Eh... Pulsa... El botón... Para... Eh... Sacar... El... Minecraft... Minecraft... Madre mía... Minecraft... Y cogerlo... Me cago en... Para sacar... El carrito... El carricoche... Carricoche... No... Eh... Si os pongo la vagoneta... La... Vagoneta... Y coger... Eh... La vagoneta y... Montarte... En ella... Vale... Y ahora es... Lo voy a poner de momento aquí... Vale... Rompe... El... La... Vagoneta... Encima... Del... Hopper... Así... Esto de momento vale... Hasta que la gente se entere... Pues... Lo pondré ahí... Luego lo pondré por aquí... Por el librillo enorme... Y demás... Pero bueno... Eh... Básicamente esto sería la primera estación... Ya os digo... Me falta hacer... Esta misma... En el otro lado... Y... Vamos a ver... Que tal se nos da el caminillo... ¿No? Para ir hasta allí... ¡Ja! No me acordaba... Es que he quitado todas las vías... Bueno... Casi todas las vías... Para hacer... Para llevar los aldeanos... Y se me ha olvidado ponerlas de nuevo... Sí amigos... Sí... Soy así... De bueno... Y de listo... Y de todo... Pero bueno... Simplemente con... Poner esta por aquí... Y quitarlas del otro lado... ¿Verdad? Si quito estas de aquí... Así... Yo creo que es suficiente... ¿No? Sí... Y me fue... Me sobrando... Así... Vale... Ahora podemos coger otra vagoneta... Que podríamos hacer perfectamente esto... ¡Pum! Nos frenamos en seco... Así nos volvemos de un golpe para atrás... Y ya tendríamos otra vagoneta ahí... Damos al botón... Nos montamos... Y... ¡A darle caña! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Bien... Pues... Habéis visto que ya aquí ha llegado al punto de no retorno... El minecart... Entonces... Lo que me queda de hacer... Y lo voy a hacer fuera de cámara... Obviamente... Sería bajar... Este puente de aquí... Uno por uno... ¿Vale? Haciendo una escalera de uno por uno... Hasta ahí abajo... Obviamente la haré fuera de cámara... Porque es un... Tostón hacerlo... Pero que ya os enseñaré... Probablemente... En el próximo capítulo... Y... Y... Aquí en medio... ¿Vale? Os tengo preparado... Una cosilla bastante... Bastante molona... En medio de los raíles... Una construcción... Que muchos de vosotros... Sin que yo os diga nada... Ya sabréis de lo que va... Pero... Pero yo creo que va a molar bastante... ¿Vale? Tengo pensado en poner raíles activadores aquí... ¿Vale? Eh... Solo para que sepan ya la gente claro... Cuál es de ida y cuál es de vuelta... Solo uno aquí... Los voy a poner básicamente... Porque Praxis y Raul han descubierto... La forma de duplicarlos... Los raíles activadores... Y... Yo creo que... Voy a abusar de ese bug... Minecraft técnico... Es abusar de bug... De bugs... ¿No? Pues... Aunque yo no sea técnico... Voy a abusar de bugs... Xep, 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 xep... Sinceramente, chicos... Eh... ¿Os acordáis que os pedí que me dijerais bloques? Como veis por allí... Para... Hacerlo... Ponerlos por aquí... ¿Vale? Y como me habéis dicho tantos y tantos disparatados... No os voy a hacer ni puto caso... ¡Ay, chicos! De verdad pensabais por un solo momento... Que era verdad que no os había hecho ni caso... ¡Ay! A veces creo que no confíais en mí, ¿eh? Para que lo veáis... Sí, he hecho... ¡Eno! Esta es mi sala de baúles... Como... Me dijisteis tantos bloques... Y eran tan... Dispares... Los unos... De los otros... He decidido hacer un batiburrí de... De bloques y... He cogido bloques que he encontrado por mis baúles... ¿Vale? Y... Aquí los tenéis... No sé... Espero que os guste esta super decoración... Gracias a vosotros... Gracias... Gracias... Y bueno, esta es mi zona de baúles... Ya está... Me faltaría un enderchef por algún lado... Pero bueno... Esta es mi zona... ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Un like por esta sala... Darle vuestro... Más uno, más uno, más uno... ¿Eh? Y bueno... Pues aquí ya tengo mi portal al nether... Espero que este portal no joda... Los otros portales... Porque os tengo que enseñar una cosa... Que he estado haciendo... Y la verdad... Me ha gustado... Pero... Ha costado... Ha costado trabajo... Y es... Quitar toda esta perro... Toda, toda esta perro... Nos las hemos quitado... Bueno... Han participado muchos miembros... Pero sobre todo... Autopoyético y yo... Hemos sido lo que... Bueno... Fuimos los que empezamos a... A quitarlo con los árboles... Hasta que salió este bug... Que tenéis un vídeo en mi canal... Y... Y enseño cómo hacer este bug... Que por cierto... Ya han solucionado... En... Para la 1.8.2... Está ya solucionado... Este bug de quitar la perro... Y el del árbol... Así que por ahora... Cuando salga la 1.8.2... En la pre... Pre-release 4... Ya está quitado... Está fixeado en los dos bugs... Para quitar el perro... Así que la 1.8.2... No habrá manera... Todavía... Por ahora... De quitar el perro... Así que... No actualicéis... Si queréis... Quitar perro... Vale... Estoy repetiendo con perro... Pero bueno... Eh... Y fue con el... Con el bug de la cama... Y os voy a enseñar ahora mismo aquí... Vale... Eh... Cuántas camas he... Minado... Que puede estar... Bastante gracioso... Si nos... Sale por aquí... Claro... Tiempo minado... Tiempo usado... Será lo mismo, ¿no? ¿Dónde están las camas? Tiempo crafteado... No... Blocks... General... Eh... No... Mobs... Blocks... Ítems... ¿Serán ítems? Las camas... Tiempo usado... Ah, sí, aquí... 1.062 camas... He usado... O sea... He hecho el bug de la cama... 1.062 veces... De ahí le podéis descontar... Quizás 10 veces que haya puesto una cama... Que no son 10 veces... Porque creo que he puesto 3 camas... En todo el servidor... 1.060 camas... O sea... He quitado... 1.050 de Verrock... Con el bug de las camas... Lo cual... Me parece bastante... Asombroso, ¿no? Pero... Vamos a ver qué nos dicen más las estadísticas... 7 veces... Crafteado... Para que veáis las camas que he crafteado... Y creo que fueron... 4 fueron para esto... Porque me explotaron 4 camas... Exactamente... Así que... Miraos... ¿Y esto qué es? Depleted... Ah... Sí, gastado... En uso... Sí... He gastado del uso... O sea... Roto por el uso... Pues 1062 camas... Ha sido un trabajo duro... ¿Vale? Menos mal que salió este bug... Porque con los árboles... Nos iba a llevar un mes más... Por lo menos haciéndolo... Pero con esto... Salió... Y en menos de un día... ¿Vale? Lo... Quitamos todas las berros... Yo creo que bastante bien... He dejado esta... Cosa aquí... En forma de pene... En... Aquí... Porque bueno... Nuestro netherhub va a ser de cuarzo... Y vamos a necesitar mucho cuarzo... Y aquí hay 15 stacks de ores de cuarzo... ¿Vale? Está todo lleno de cuarzo... No es solo la recubierta... Es todo lleno de cuarzo... Para que algún machote... Se lo mine... Porque yo no... Porque no tengo fortuna 3... Básicamente... Para que algún machote venga... Se lo mine... Y obviamente no robe nada... Porque como robe algo... Le corto los huevos... Las manos... Y se lo meto luego en la boca... Para que se lo coma... Y bueno chicos... Hasta aquí el capítulo de hoy... De Fénix... ¿Vale? Hemos hecho... Un par de cosillas... ¿Vale? Sobre todo... No gran cosa... En cámara... Pero... He hecho... He estado trabajando... Sobre todo en eso de ahí... Mucho... Mucho tiempo... Y la verdad yo creo que está... Está quedando bastante bien... A mí por lo menos me gusta mucho... Ya me diréis vosotros... Si os gusta tanto como a mí... Y nada chicos... Lo vamos a ir dejando por aquí... ¿Vale? Espero que os haya gustado este capítulo... Y nos vemos en próximos vídeos... Chao... Chao...